Bueno, en primer lugar, muchas gracias entonces al doctor Daniel Vítolo y a los chicos de la Nueva Derecho por esta invitación. Me presento, soy Juan Carlos Pratesi, profesor de contratos hace cerca de 30 años. Y bueno, la verdad que hoy, aprovechando esta oportunidad, quería hacerles algunos comentarios de cómo veo yo el tema de los contratos y cómo pienso que van a ser en el futuro esta institución, que desde mi punto de vista es uno de los pilares muy fuertes del proceso de civilización y de convivencia en la sociedad moderna. Bueno, para empezar muy brevemente, el contrato, ustedes ya lo habrán visto al cursar esta materia, es un acto jurídico por el cual dos o más partes, dice el Código, manifiestan su consentimiento para crear, regular, transferir, modificar, etcétera, relaciones jurídicas patrimoniales. Esto que parece una definición muy fría, en realidad tiene una cantidad de contenidos importantes y una cantidad de consecuencias importantes. La firma del contrato, digamos, se vincula con prácticamente todas las demás materias del derecho privado, empezando por decir que es un acto jurídico, con lo cual al contrato se le aplican todas las nociones y los conceptos del acto jurídico que uno estudia en principio del derecho privado. El contrato también es una de las fuentes, casi diría la fuente más importante del nacimiento de obligaciones, con lo cual también se le aplican todos los conceptos que ustedes estudian en la materia de obligaciones. También, como su propia definición dice, el contrato hace nacer, extinguir, modificar, etcétera, derechos reales, así que es una fuente y se le insertan las pautas de los derechos reales que se estudian en derecho privado. Finalmente, el contrato también tiene consecuencias de tipo familiar y sucesorio, particularmente uno piensa en donaciones que son anticipo de herencia, en acuerdos particionarios sucesorios, en los hoy aceptados pactos sobre herencia futura que anteriormente estaban prohibidos y hoy el código los incorporó como una figura interesante para planificación familiar. Así que, como vemos, el contrato en realidad es un eje sobre el cual pivota prácticamente todo el derecho privado. Más allá de eso, vivimos en una sociedad en la cual las normas legales, empezando por la Constitución, garantizan la propiedad privada y la libertad de contratar, lo cual significa dos o tres cosas distintas. La libertad de contratar nos permite elegir si queremos contratar o no contratar, nos permite elegir con quién contratamos y nos permite elegir el contenido de nuestros contratos. Estos son paradigmas tradicionales desde la Constitución en adelante respecto de esta negociación contractual, hoy están muy desdibujadas en sus tres aspectos y así encontramos, por ejemplo, que la libertad contractual o la libertad de contratar no existe en muchos supuestos en los cuales uno está obligado a contratar. Ejemplo de todos los días es el caso del seguro de responsabilidad civil, que uno tiene obligación de tomar, quiera o no, si quiere salir con su auto a la calle. La facultad de elegir con quién contratar también está muchas veces limitada o condicionada en supuestos en los cuales los proveedores de determinados bien o servicios son monopólicos u oligopólicos y entonces no tenemos mucha elección de con quién contratar. Pienso en el ejemplo de los servicios públicos, pienso en el ejemplo de cosas como el servicio de internet o de cable donde hay pocos y grandes jugadores, etc. Y sin ninguna duda el aspecto que está todavía más condicionado es el de determinar el contenido del contrato. En realidad, a partir del nacimiento de esta figura que se llama los contratos pre-redactados o contratos por adhesión, desaparece en muchísimos casos la posibilidad de negociar los términos de esa interacción contractual que hay entre los contratantes, cuando simplemente uno tiene que recibir un formulario, aceptarlo o dejarlo y no tiene opción, cosa que vamos a ver ahora en un par de minutos. Si nos remontamos a la historia, casi diría a la prehistoria, el contrato, el primer contrato creo que nace con el trueque, si uno se imagina en la época de las cavernas a los hombres primitivos intercambiándose un pedazo de piel de oso con un pedazo de carne de foca, porque a uno le había sobrado piel y el otro tenía carne que si no se le iba a podrir, a lo mejor estos son los primeros intercambios que en realidad nadie pensaba que iban a ser contratos, pero que de por sí eran una negociación con intercambio. A partir de esas primitivísimas figuras contractuales aparecen situaciones cada vez más sofisticadas y diría que el contrato y la posibilidad de contar con la fuerza obligatoria del contrato es la que hace posible, la que permite algo tan esencial a la vida moderna como es la división del trabajo. Si no hubiera contrato, si no hubiera posibilidad de exigir el cumplimiento de los contratos, sería imposible esto de que cada uno se ocupa de hacer algo, el carnicero de lo suyo, el tintorero de lo suyo, el albañil de lo suyo, el médico de lo suyo, el abogado de lo suyo, el piloto de avión de lo suyo, etc. Y sería imposible vivir en una sociedad compleja como la nuestra si todos tuviéramos que hacer de todo para nosotros, si uno tuviera que hacer su propia ropa, su propio alimento, su propio calzado, su propia casa, su propio medicamento, etc. Es decir que hoy es indiscutiblemente imprescindible esta división de trabajo y este intercambio de bienes y servicios que se hace fundamentalmente a través de la figura de los contratos. La utilidad del contrato, entonces como figura de civilización y figura de convivencia, pasa por dos pilares básicos. Por un lado por el cumplimiento voluntario. La verdad es que la enormísima mayoría de los contratos que se celebran, algunos firmados, otros sin firmarse, se cumplen voluntariamente porque la normalidad de la gente entiende que hay cuestiones de buena fe, de ética, de convivencia que hacen que los contratos deban ser cumplidos y los compromisos están para ser respetados. Pero como esto no alcanza, del otro lado, el otro pilar de la esencia de los contratos pasa por lo que se denomina la fuerza obligatoria y el imperium, es decir, la capacidad del Estado de hacer cumplir forzadamente aquellos compromisos contractuales que no se cumplen espontáneamente. Y que entonces, quien contrata, quien asume obligaciones y espera cumplimiento de obligaciones de la contraparte, puede contar con que si la otra parte no cumple, se podrá exigir ese cumplimiento o más eventualmente los resarcimientos a través de la intervención de un poder judicial con capacidad de hacer cumplir sus decisiones. Diría que es casi imposible imaginar cómo funcionaría una sociedad moderna donde el contrato no se cumpliese y a través de ese incumplimiento dejase de ser una figura útil y donde entonces nadie pudiese confiar que lo que uno intercambia con otros o los servicios que se comprometen van a ser efectivamente prestados o las deudas van a ser efectivamente pagadas. La verdad que así como uno y ve las películas del universo zombie pensando en cataclismos naturales es casi parecido a eso lo que uno se imaginaría de un mundo en el cual los contratos no se cumplieran y todo el mundo debiera pelear. Es como volver al Far West, digamos. Dentro de esta sistemática, nuestro nuevo código civil, o civil comercial, entiendo que con mucha visión establece una distinción de tres tipos de contratos que se denominan contrato paritario, contrato pre-redactado o de adhesión y contrato de consumo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, el contrato paritario es el contrato tradicional, el que todos conocemos históricamente, el que estaba regulado en el Código Civil de Vélez y es el cual se presume que las dos partes contratantes, primero que hay dos partes contratantes nada más, que es una versión lineal de uno con otro, y que las dos partes están en relativamente similar condición de negociación o capacidad de negociación. Los contratos pre-redactados por la adhesión son esta moderna forma que tiene que ver con la explosión de la cantidad de bienes y servicios que se ponen a disposición del público de una manera uniforme y que no podía ser de otra manera, por otra parte, y que uno la ve cuando firma esos largos formularios de letra chiquita que nadie lee, donde simplemente se adhiere a lo que la otra parte ya ha establecido como condición general de esa negociación y no hay posibilidad de negociar absolutamente nada. Imaginemos cuando vamos a contratar un servicio de celular o un servicio público cualquiera o cuando vamos a comprar un pasaje de avión o contratar un seguro o cualquier otra figura de estas que se hacen en masa masivamente, que evidentemente las empresas prestadoras no podrían estar negociando con cada cliente individual las condiciones de su servicio. Finalmente esto deriva en estos contratos pre-redactados, que la única manera de hacerlos es hacerlos iguales para todos. Y finalmente lo que se llama los contratos de consumo, que son una categoría relativamente moderna, donde desde el inicio tenemos claro que tenemos dos partes desiguales. Tenemos de un lado un proveedor de bienes o servicios, ya sea porque los fabrica, porque los importa, porque los distribuye o por el motivo que sea. Y de otro lado un consumidor, que podrá ser una empresa o un particular, pero que como consumidor tiene la característica de que va a destinar ese bien o servicio al consumo individual y final y no a la integración de ese bien o servicio a una actividad productiva en sí misma. Entonces estas características de empresario por un lado y consumidor por otra parte hace presumir una desigualdad que lleva a que haya nacido hace ya muchos años en el mundo y en la Argentina hace unos 30 o 40 años, toda una normativa específica que se denomina normativa de defensa del consumidor que excede el ámbito de los contratos, pero que en última instancia se aplica fundamentalmente a estas relaciones contractuales donde hay diferencia de capacidad de negociación entre uno y otro. Algunas de las disposiciones concretas que contiene la normativa de defensa del consumidor y que a todos les van a resultar muy conocidas por vistas o por escuchadas, pasan por ejemplo por esto de que el proveedor debe informar la cantidad y calidad de bienes disponibles, debe informar públicamente el precio y la validez de las ofertas, debe abstenerse de hacer publicidad que sea engañosa, distorsionadora, debe abstenerse de redactar contratos que tengan cláusulas oscuras y en caso de hacerlo serán todas interpretadas en su contra. Les está prohibido hacer publicidad o redactar los contratos con tipografía, la famosa letra chiquita, aquella que uno la pasa sin leer simplemente porque no la puede leer y que entonces uno terminaría firmándola sin darse cuenta que es lo que tiene. pasa por la prohibición de excluir o limitar o modificar garantías mínimas que la propia ley contiene a favor del consumidor y de esa manera entonces el Estado a través de esta normativa de protección se mete activamente en la relación entre proveedor y consumidor estableciendo pautas mínimas que debe cumplir el proveedor, obligaciones mínimas, garantías mínimas y al mismo tiempo derechos mínimos y renunciables de parte del consumidor. También se convierte esto en el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos ágil, barato y en beneficio del consumidor que evita de esa manera tener que embarcarse en pleitos largos y costosos que no justificarían a lo mejor para hacer reparar un electrodoméstico, por ejemplo. Pasando a otro tema y esto ya pensando en el contrato de hoy y del futuro. Nosotros estamos acostumbrados a que el contrato es un documento, es un papel que se firma y que tiene formalidades y cuando uno piensa en los contratos más complejos o más trascendentes hay que serlo por escritura pública, ante un escribano. La verdad es que hoy esto que todavía sigue funcionando y todavía sigue siendo exigencia legal está en camino de modificarse sustancialmente. Nosotros, la gente de mi edad, somos trasplantados a la era digital, todos ustedes son digitales nativos, en realidad nacieron con la computadora y ven como absolutamente natural todo lo electrónico, lo digital, lo online. Y la verdad es que con los contratos pasa también eso. Si uno piensa hoy en los grandes contratos importantes entre empresas, contratos de suministro permanente, contratos logísticos, contratos de transporte, la verdad es que gran parte de esos hoy funcionan casi como conexión directa entre computadoras programadas como para generar pedidos de stock o generar órdenes de servicio cuando sus propios sistemas de base detectan la necesidad de ir programando estos bienes o servicios. Y creo que el futuro es eso, el futuro pasa por la interacción entre la fuerza obligatoria y los principios tradicionales del contrato con esta modernidad y con estos sistemas absolutamente automatizados, tanto de acordar las pautas contractuales como de instrumentarlas. Hoy pensar, por ejemplo, en la escritura pública como formalidad para los contratos de compraventa y inmuebles, que pasen por un escribano redactando todos estos documentos y firmando y después teniendo que eventualmente peritar una firma caligráfica, termina siendo suplantado y con muchos beneficios por lo que se denomina el documento electrónico, la firma digital, las certificaciones digitales, incluso las legalizaciones internacionales por vía digital. Este es el futuro que ustedes tienen por delante, es el futuro de los contratos y yo creo que necesariamente ustedes tienen que prepararse para ese mundo que se viene o que ya está acá. En realidad lo conocemos un poco, pero hay mucho más que ya está acá, aunque no lo veamos. Pensemos, por otra parte, en cómo ha ido cambiando el objeto de los contratos desde el punto de vista de su importancia. Tradicionalmente el objeto significativo y aquel que requería mayores formalidades era las transferencias de derechos reales sobre inmuebles, ese era el paradigma del contrato más importante y el que requería la escritura pública y la mayor formalidad. Hoy los derechos intelectuales, los derechos marcarios, los derechos al mercado de internet son muchísimo más valiosos y son totalmente intangibles y no se compran ni venden ni negocian a través de escritura pública, se negocian de otras maneras. Hoy en realidad la gran mayoría de los contratos se hacen simplemente con un clic de computadora y nadie sabe si quien contrató leyó, conoció o pudo entender lo que está haciendo con ese clic de computadora, pero está asumiendo las mismas obligaciones que estuviera firmando una escritura pública. La verdad es que entonces todos los que vivimos habitualmente en el entorno de los contratos vemos que esto es un universo muy cambiante, muy rápidamente cambiante y en realidad es el universo que está armado para ustedes los jóvenes que van a vivir y ejercer la profesión en ese entorno del cual nosotros somos simplemente espectadores. Por hoy no mucho más que esto, muchas gracias y hasta cualquier momento.